oye anuel doble a el favorito de mi compañero orlando muñoz que casualmente va a estar aquí en panamá en unos meses 30 de septiembre no tiene un concierto en uruguay estaba que se volvía loca la gente se iba mira de boca de boca hombre y anuel canceló la presentación un día antes pero no fue porque no le dieron a cancelar porque entonces señor según informó la compañía de real hasta la muerte de verdad hasta la muerte hasta la muerte de nuestro querido anuel esta cancelación se debió por un cumplimiento del pago por parte de esta compañía que llevo anuel a dicho país y por más que ellos trataron la compañía 9 de hacer todo lo posible para que esta gente para acá no también fuera a resolverlo a su público y presentarse a su público uruguayo no se pudo la gente no pagó anuel tuvo que decir mira lamentablemente yo también tengo que comer la gente que compró yo no sé en qué queda ese asunto eso eso es un problema grande pero a mí me parece bien que los artistas le den su merecido a todo aquel a estas productoras irresponsables todas salidas de la nada que quieren estar llevando a un artista de esta talla o al que sea porque en realidad es el talento de cada uno y no solamente que juegas con el tiempo del artista y la agenda de si no de toda la gente que se emociona que gasta para ver ahora para comprar a ver a tu artista favorito ya fuese anuel o como dice gladi cualquier otro artista ellos tienen que la empresa vamos a llamar la empresa de joel griffin en la empresa de joel para que usted sepa se contacta con gladi que es la manager de anuel y le dice te quiero en mi país tanto y tanto anuel cobra esto por esto como va a ser dentro de largas páginas de contrato hay una parte donde dice en la parte de cumplimiento esa parte de cumplimiento es usted debe pagar dos tres o cuatro meses antes de dicha presentación y debe cancelar en su totalidad o sea en valor cien por ciento del pago tiene que cancelarlo puede ser una dos o tres semanas antes de dicha presentación está se vaya al país es exacto ese otro punto el segundo punto es que cuando usted cancele se confirma de que el artista va a estar en dicha fecha que usted y que no que no afecte la fecha con otras presentaciones del artista también es que el artista va a tocar su país si usted no cancela el artista no va a tocar su país porque no es lo mismo y disculpa que me interrumpa que al final tampoco no debería ser pero no es lo mismo a que yo él vaya a chilao y se presente y no le y le cancelen a que un artista venga de madrid hacia panamá y que aún así tampoco debería ser porque el tiempo del artista es como cuando a jury le cancelaron la presentación en el concierto aquí ella invirtió en la ropa y eso fue lo que es la clase de baile exacto toda la producción y la preproducción que te requiere el poder presentarte ahora es por esto que usted se da cuenta cuando cambia la fecha de un concierto muchas veces es porque no se han vendido los boletos muchas veces y entonces dicen como le mandamos la plata al artista si esto no se ha vendido a sacar tu plata para poner en contexto pongamos que a no le cobra cuatrocientos mil dólares por por presentación cuatrocientos mil dólares la empresa de yo el griffy tiene que sacar los cuatrocientos mil dólares más la ganancia pero vamos a hablar claro todos los países no son iguales y tras eso tú tienes que sumarle a la empresa de Joel Mir que es la que te contrata la tarima a la empresa de Estela que es la que te da la silla a la empresa de Laura Ornano voy un momentito a la empresa de Laura Ornano que es la que te atiende todo el personal la empresa de Cayo que es la que te lleva a la artista la empresa de Nicole que es la que te arregla la que te limpia ustedes acuerdan que el artista siempre pide una lista de cosas que tiene que tener en su camerino y todo eso se tiene que suplir por eso usted ve grandes patrocinadores a veces porque esos patrocinadores se bajan del bus puede hacer que en este país no tenga tantos presentadores hay artistas que también han tocado solo panameños cuando estoy hablando puedes parar un chuleta cuando vino a panamá no requirió de tantos patrocinadores porque porque el concierto se vendió solo pero hay artistas que me reservo el nombre que de verdad cuesta vender y este pudo haber sido el caso de esta empresa en ese país ahora hay que ver si la empresa también es seria porque muchas veces ya sabemos que en todos lados existen las personas que utilizan una plataforma vacía bueno es una empresa seria como otras que lo quieren usar para otro tipo de negocios y eso de verdad que es muy delicado por eso es que es importante que los artistas siempre den como estas notas aclaratorias para que no le dio la gana de venir al final la figura pública es el el cantante que dice ay yo pagué un consejo de anuel ya no le dio la gana de venir no 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 yo tenía todo de mi parte para poder asistir sin embargo la empresa no cumplió con su parte del contrato que era simplemente pagar a tal fe a noel se pronunció más que nada gladi grandao que el ama a nadie a noel lamenta profundamente la situación y se disculpa con sus seguidores uruguayos por la decepción causada reafirma su compromiso con el público y espera poder reencontrarse en el futuro cuando las condiciones sean adecuadas y los términos contractuales se cumplan en panamá no ha pasado como ese caso solamente en el tema de mar antoni pero si llegó a panamá al final llegó llegó pero le pasó un accidente y se reivindicó lo que sí es cierto es que si usted quiere que no le pase lo de mar antoni y si llegará a ver todos los contenidos aquí tiene que suscribirse al canal de la mordida seguirnos en todas nuestras redes sociales grandao joel griffith orlando muñoz y estar enterado de todo el contenido que con mucho cariño diariamente preparamos a todos ustedes aquí en la mordida saludos aliquilique que acaba de llegar hasta la próxima nos vemos recuerde anuel pero realmente